Justamente hablando de niños y de niñas que sufren de abusos, en Quintana Roo una mujer fue puesta en libertad después de atacar con un machete a su pareja tras descubrir que éste abusaba sexualmente de su hijita de 12 años. Fátima Vásquez está en Playa del Carmen, tú nos tienes los detalles, Fátima, voy contigo. ¿Qué tal Yuridia? Aquí en Quintana Roo, específicamente en Solidaridad, una familia dormía. En la madrugada, la madre de esta familia encontró que su esposo no estaba en la cama. Al buscarlo, lo encontró violando a su menor hija. Esto hizo que ella se lanzara en contra de él a machetazos. Él se encuentra hoy hospitalizado con heridas graves y también ya fue sentenciado con dos años de cárcel preventiva mientras se termina el caso. La denuncia fue interpuesta por la abuela de la menor de edad y con las declaraciones de la menor de edad de lo que el padrasto le hacía. Hoy la dolorida madre ya se encuentra libre puesto que las autoridades consideran que no se trata de una delincuente que intente fugarse. Esta situación se dio este fin de semana en Quintana Roo y así está este caso. Esta es la información. Muy buenas tardes. Te agradezco, te agradezco muchísimo. El reporte, la verdad es que no es por justificar lo que hizo la mujer, digo, atentar de esa manera contra una persona, pues si es un delito. Pero imagínese usted, imagínese usted la desesperación de ver que tu pareja está abusando de tu hija y luego hemos visto también tantas mujeres que callan y se hacen nomás mensas al respecto. La verdad, la verdad es que este es un caso de abuso en contra de una menor y su madre lo que hizo fue defenderla.